¿Qué ventajas tiene para un cubano trabajar con Pay OPM? Pay OPM es el único monedero electrónico en el mundo que ofrece servicios a los cubanos, sin ningún problema. Mientras Pay Pay y Par y otros discriminan a los cubanos por el embargo de Estados Unidos, Pay OPM ofrece todos sus servicios a los cubanos residentes en la isla. Con Pay OPM, los cubanos tienen la opción de recibir dinero desde el exterior proveniente de transferencias bancarias, giros, pagos de Western Union o MoneyGrain. Además, pueden enviar dinero al exterior a través de Pay OPM. Tienen la opción de aplicar una tarjeta de visa o MasterCard a su nombre y con ella pueden extraer dinero en la red de cajeros automáticos en Cuba o realizar pagos online por productos y servicios. Cobramos 3% sobre el dinero que entra en la cuenta y 3% sobre el dinero que sale, mucho menos de otros operadores que trabajan con Cuba para remesas y ofrecemos mucho más servicios y ventajas.